De tan solo ver tu retrato me siento mal Porque tu no estas, siento tristeza que en mi soledad Tengo que llorar, tu no sabes como me siento Cada vez que me ignoras, me revuelca el alma y me lleva A un lugar donde ya no puedo escapar jamás Porque tu no estas, ya no aguanto mas Esta soledad, mami como me mata El que no estés en casa, dime cuando volverás Tu no sabes que es lo que siento, me siento que me muero por dentro Tu no sabes como me siento, y lo mucho que por ti estoy sufriendo Me descontrola en no veis de cada día, me siento triste y no encuentro una salida Me vuelvo loco viendo tu fotografía, creyendo que conmigo volvería Yo no he dejado de extrañarte, nunca he dejado de amarte Me desvelo toda la noche al acostarme, pensando que como quiera vas a buscarme De tan solo ver tu retrato me siento mal, porque tu no estas Siento tristeza que en mi soledad, tengo que llorar Tu no sabes como me siento, cada vez que me ignoras Me revuelca el alma y me lleva, a un lugar donde ya no puedo escapar Yo te llamo pa' que hables conmigo, solo quiero que seamos amigos Yo era muy feliz contigo, por eso quiero que vuelvas conmigo Que no soporto estar sin ti todas las noches Pienso en ti, te llamo y tu no me respondes Dime que tengo que hacer pa' que me perdones Y saber que nunca olvidas mi nombre Que no soporto estar sin ti todas las noches Pienso en ti, te llamo y tu no me respondes Dime que tengo que hacer pa' que me perdones Y saber que nunca olvidas mi nombre De tan solo ver tu retrato me siento mal, porque tu no estas Siento tristeza que en mi soledad, tengo que llorar Tu no sabes como me siento, cada vez que me ignoras Me revuelca el alma y me lleva, a un lugar donde ya no puedo escapar Jamás, porque tu no estas Ya no aguanto mas, esta soledad Mami como me mata, el que no estés en casa Dime cuando volverá Dime cuando volverá Dime cuando volverá Gracias por ver el video.